Muchísimo gusto en esta tarde de lunes, vamos con toda la información del pronóstico del tiempo que se espera durante este y los próximos días en Mexicali. Hoy continúa un cielo mayormente despejado, se registraron temperaturas frescas durante esta mañana, mínima de 9 grados centígrados y una máxima de 24. Corren vientos en calma, hoy se espera que se mantengan así durante toda esta tarde. A partir de los próximos días van a continuar esos mismos vientos con temperaturas similares para mañana, martes, cobertura y nubosidad mínima de 9, máxima de 26. A partir de este miércoles la temperatura será de mínima de 11, máxima de 26, cielo despejado y esperamos nublados parciales durante este jueves y viernes y cambios importantes en la temperatura. Mínima de 12 este jueves, máxima de 23 y bajará drásticamente de los 12 a los 8 grados centígrados rumbo al fin de semana y al viernes con ambiente mucho más fresco y máximas de solamente 23 grados centígrados. Que tengan un excelente día, cuídense mucho de los diferentes estados del pronóstico del tiempo, nos vemos en los diferentes estados del clima de Notivisa.